El saludo a toda la gente del Chaco Salteño que la está pasando bastante mal, los criollos mayormente por algunos belicosos en la zona. Estamos tratando de que se solucionen los problemas de tierras en el Chaco Salteño. Tantos me han dado a mí por estas cuestiones, pero nada que ver, ya se va a llegar la verdad porque no queda más de 7 años para que esta prórroga a nivel internacional se le entregue a ellos pero los criollos, gente del campo, humildes, le cortan el alambre que viven del campo, algunos belicosos, no algunos caciques que ya están solucionando el problema con la provincia, con todo aquel que es muy complejo, donde tienen que darle 400 mil hectáreas o es un derecho a ellos, pero también al criollo que hace 130 años que ha ido, ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde viene Jorge Roja? Que la está sufriendo el padre de Jorge. Nosotros no tenemos la culpa por ser argentinos, somos argentinos y estamos en un lugar que todavía no se solucionan las cosas. Mi saludo y me solidarizo con todos aquellos criollos tan humildes que trabajan y que viven de su poco ganado que tiene en medio del monte, que no le ha fanado a nadie, que se solucionen una sola vez las cosas, que no haya más nada que una cortada de alambre que no suceda. A los criollos les pido que se frenen, que hagan bien las cosas, que se la banquen hasta que se solucionen, que no haya más allá de esto, que está ahí a punto. Todos, todos estamos sufriendo esto. Yo como lugareño me corresponde pedir esto sinceramente de esta manera que se solucione rápido. Y las autoridades que solucionen rápido. Y todo lo que es la justicia, la ley es para todo, hermano, no solamente para el nativo, para el criollo, para los argentinos. El que se porta mal, pum, para todos. Como corresponde.